Luna casi llena, emociones contrariadas, salmita que espera, amor de primavera El viento, la sombra que espanta, el aura enjaulada, la sepia mojada Te aúlla en la noche, despierta temprano, alimentando de colores las vidas pasadas Como un río que corre hacia el mar, bajo las calles de esta tierra Ablojando pensamiento, construyendo realidades, sabio ahorita que te espera Con tus sueños de jardines, añorando aquel presente Emociones contrariadas, atravesando grandes aguas Despejando en lo profundo Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción Autotransformación, autogeneración, autosatisfacción Aletiendo hacia lo alto, avanzando en el camino Entre piedras, cactus, abrazos y algodones Viene de tus pupilas, pozo de agua infinito Hacia el plexo de mis adentros Donde duele nunca dudes, camino cierto Siempre hacia adelante, funciona como mares Renovando cristales, balbucean con ternura Viva el amor desapegado Donde duele nunca dudes, donde duela nunca dudes, nunca dudes Donde duela nunca dudes, donde duela nunca dudes, nunca dudes ¿Dónde duela? Nunca dudes ¿Dónde duela? Nunca dudes, nunca dudes ¿Dónde duela? Nunca dudes ¿Dónde duela? Nunca dudes, nunca dudes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!